¿Material de reforma educacional? Tal como ocurre en periodo de campañas, las autoridades de gobierno deben salir a la calle para informar a la ciudadanía los alcances de la reforma educacional. La población la desconoce, por lo menos así lo afirma la encuesta de Biobarómetro, que arrojó que un 41,2% reconoce no saber en qué consiste la reforma. Los motivos, principalmente que el gobierno erró la forma de comunicarla, por lo menos así lo cree el 62,8% de los consultados. Hay ciertas cosas sobre las cuales la gente tiene información y tiene opinión, pero lo que falta probablemente es el mapa general de la reforma, contextualizarla y que la gente tenga claridad sobre eso. Cuando no se tiene claridad, cuando no se tiene toda la información, es muy difícil para la gente, incluso que apoya la reforma, efectivamente entregar argumentos para apoyarla. En el detalle, la reforma educacional consta de 16 proyectos de ley que se deben debatir y aprobar en el Congreso. Ya han ingresado cinco. Final copago y la selección, educación gratuita y de calidad, son los íconos de un mensaje que no es captado por la ciudadanía. Algo ocurre que ese mensaje no está siendo bien captado por la opinión pública. Y eso preocupa porque hay un gran debate hoy en la ciudadanía y se están debatiendo temas importantes respecto a la reforma educativa. Sin embargo, el conocimiento sobre esta reforma es insuficiente. Ante los manifiestos antecedentes, la estrategia comunicacional del gobierno dio un giro y se acudirá a las bases para traspasar la información. Vamos a realizar 30 jornadas de diálogo. Algunos van a ser temáticos, otros van a ser genéricos. Lo vamos a hacer en las distintas comunas de la región. El primer diálogo va a ser en la comuna de Hualpec. Y vamos a convocar a través de las municipalidades, a través de toda la red educacional. Fueron consultadas 430 personas y el nivel de confianza de la encuesta alcanzó un 95%.